Hola, saludamos a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Natalia, soy periodista de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y en esta oportunidad estoy muy bien acompañada por la doctora Nolfo Ibáñez, Premio Nacional de Educación 2021, a quien saludamos. Mientras la presento también para quienes no la conocen, que yo creo que en este momento debe ser muy poca gente. Bueno, la profesora Nolfo es académica, investigadora y consultora de la UNCE. Su trabajo ha abordado el ámbito de las emociones en el aula, la diversidad y la construcción del mundo, el saber pedagógico y la interculturalidad. Su trabajo ha significado un aporte que ha trascendido la educación especial, impactando transversalmente en la educación formal y no formal. ¿Cómo está, profesora? Felicitaciones. ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Natalia. Estoy muy bien, muy contenta. Con todas las muestras de cariño que he recibido. Y espero, también siento una responsabilidad respecto a visibilizar aquello que siempre está un poquito bajo la alfombra en relación a la educación, a la formación inicial docente, a las políticas educativas, etcétera, y que son opiniones que compartimos mucho y muchas profesores en Chile. Perfecto. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito de su trayectoria, de su carrera, de sus aportes. Partamos desde el comienzo de su acercamiento al mundo de la educación. Sabemos que esto comienza en el año 74, cuando usted crea este jardín infantil privado. ¿Cómo nos puede contar cómo ese proyecto educativo la marcó y incidió en su carrera que comenzó de ahí hasta la actualidad? Bueno, realmente esa es la única vez que he hecho algo en el ámbito privado, que toda mi vida he trabajado en la educación. Sí, yo hice eso como un emprendimiento, la verdad, porque siempre me llamó la atención la educación, me llamó la atención el estar con niños, sentía curiosidad por los tipos de reflexión increíbles que hacían los niños pequeños a veces, partiendo por mis hijos. En ese momento tenía dos de mis tres hijos, tengo tres hijos, dos, eres, y uno. Y hice ese jardín, yo había seguido cursos de educación parvularia, pero no tenía el título de educadora de parvo. Así es que la Junge aprobó el jardín y mi dirección administrativa, y yo me hice de un estupendo equipo profesional de educación parvularia. En ese tiempo no tenía nada que ver la tecnología con la que se usa hoy día, no había necesidad de educativas especiales, no se hablaba de inclusión, etc. Y hubo papás que me llevaron niños que tenían características diferentes al resto, y nunca yo les pregunté por diagnósticos. Mi único requisito era la edad y, por supuesto, asegurarme de que si tomaban algún medicamento o qué tipo de alimentos podían, a lo mejor, ser alérgicos. Ese tipo de cosas de seguridad, pero nunca los diagnósticos. Por lo tanto, yo no sé los diagnósticos que tenían los niños que yo recibí. Y que en distintas oportunidades, era segunda o tercera vez que acudían a un jardín, porque no los habían recibido en los anteriores. Y la explicación era que no tenían las condiciones para atenderlos, sobre todo en el caso de los niños con problemas motores. Pero nosotros hicimos un currículum basado en educación por el arte y en psicomotricidad. Me acompañaba también en esa empresa mi hermano, que hoy es médico-psiquiatra, Fernando Ibañez, pero que en ese momento era médico-pediatra. Nos asesoraba la doctora Capdedil, una gran neurocirucana o neuróloga, que también nos daba su consejo. Y yo decidí que todos los niños tenían que ser tratados de la misma manera. Estuve educadoras de párvulo estupendas, que era niña de Venturino, Edita, que era niña de Los Salles. Y todas entendieron y comprendieron el sentido que yo tenía que darle a esa educación parquilaria. Y bueno, resultó que todos los niños que fueron llegando, que principalmente eran, por decir, dos o tres en cada periodo del año, todos aprendieron, todos estaban contentos de ir al jardín, los padres fascinados. Los niños aceptaban, aceptaban absolutamente a sus compañeros. Y el ver cómo todos aprendían, que era mi convencimiento de partida, y ver los resultados de esa convivencia, en la aceptación en esos niños, hizo que yo pensara que tenía que ser algo que permitiera aportar un granito de arena a que la sociedad mirara esto de una manera diferente. Comprendiera que uno no podía decir que un niño no va a aprender tal o como. Yo tenía ahí la evidencia, claro. En ese tiempo nosotros no hacíamos filmaciones. Difíciles. Por lo tanto, tengo solo mis experiencias. Y la experiencia de todos quienes trabajamos ahí. Años después, incluso los padres me buscaban para preguntarme si todavía tenía ese entendimiento. Ese fue el punto de partida. Ver un niño que el primer día que llega no puede caminar, o camina siendo afirmado con la sondanito, que no puede llevarse una cuchara a la boca, y verlo unos meses después, solo al jardín, dirigiéndose solo a su sala, sentándose en el suelo, porque él se sentaba en el suelo. Todos sus compañeros los saludaban. Ya él mostraba alegría en su carita. Todos le hablaban y él no contestaba. Eso fue para mí un... De partida, un... Arcovia. Una diferencia en lo que yo iba a hacer en mi vida. Perfecto. Eso fue. Disculpe, profesora. Y en ese mismo sentido, usted ya lo ha mencionado, con lo que nos está contando, que el tema de la importancia de las emociones en el aula, de aceptar la diversidad, y que después se ve reflejado en lo que usted va a plantear años más tarde, en la metodología interaccional integrativa. ¿Cómo cree que, considerando todos estos aprendizajes que usted ha tenido durante su carrera, ¿cómo ve el futuro de la formación docente? ¿Cuáles serían quizás las principales tareas pendientes en cuanto a la formación docente? Bueno, yo pienso que aún se tiene mucho adelantado al respecto. De hecho, todas las cosas que yo he podido hacer en mi vida profesional ha sido porque he contado con colaboraciones, con quienes fueron mis estudiantes y hoy son mis colegas. Yo recuerdo que una de las primeras investigaciones que hice de integración en ese tiempo, en los años 80, de integración de niños con conductas desadaptativas, había filas frente a la oficina en la UNCE de estudiantes, de todas las menciones porque querían hacer ayudantía, es decir, acompañarme en este trabajo, registrar, hacer ayudantía. Y posteriormente, quienes son ahora doctoras, autoridades también de la universidad, fueron mis estudiantes colaboradoras en mis líneas de investigación desde sus proyectos de tesis. Sin esas maravillosas colaboraciones, no habría sido posible nada porque uno sola no puede hacer nada. El trabajo colaborativo y el interés colectivo, que son dos aspectos para unirlos con su pregunta, que yo creo que debiesen enfatizarse toda la formación docente inicial. Perfecto. Ahora la voy a llevar a otras de sus líneas de investigación que está relacionado a la interculturalidad. Recordemos la experiencia del proyecto de la Cátedra Indígena en Modalidad Innovadora, que tuvo lugar en 2017 y 2018 en la UNCE, donde educadores tradicionales mapuches hicieron clases en las carreras de pedagogía de la universidad. De esa experiencia, ¿qué aprendizaje usted podría compartir que considera valiosos, que se podrían aplicar en el sistema educativo chileno? Bueno, ese es un ejemplo de lo que hace la focalización en el interés colectivo y en la colaboración. La CIMI, que yo diseñé, fue aceptada por muchísimos profesores de la UNCE que generosamente aceptaron darle un espacio en su programa a esta Cátedra Indígena en Modalidad Innovadora y permitieron entonces que muchísimos estudiantes, 1500 estudiantes, hubiese la oportunidad de tener una interacción directa con una persona de otra cultura que hizo en su cátedra lo que le pareció que debía ser, tal como hacen los profesores, en igualdad de condiciones. Yo creo que ese fue un ejemplo, eso no es inédito, no se ha hecho en este país nunca antes ni después. Y yo tengo esperanza de que la UNCE retome eso porque creo que sería un ejemplo para la integración de otras epistemologías en nuestra área de investigación en educación que son sumamente valiosas y que permanecen sin espacio e invisibilizadas en la academia. Perfecto. Este tema de la educación intercultural se relaciona mucho al momento histórico que está viviendo el país con la construcción de esta nueva constitución. Y aquí lo quiero vincular con otro tema del que la UNCE está muy pendiente y en el que puede mucho aportar, que es la educación pública que queremos para Chile para los próximos años. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los principales desafíos al momento de pensar la educación chilena del futuro? Yo creo que una de las cosas es la línea que atraviesa todo mi quehacer profesional, que tiene que ver con comprender la diversidad. Yo pienso que la educación, la educación pública particularmente, la educación en general, debiese tener como eje esa comprensión de la diversidad, que es lo que, como les repito, atraviesa todo lo que yo he hecho en todos los ámbitos. En el ámbito de los niños con características de necesidades educativas especiales, en el ámbito pedagógico, de la interculturalidad, el hilo conductor es la comprensión de la diversidad. Si yo comprendo que la diversidad tiene que ver con distintas construcciones de mundo o interpretaciones de mundo, cuestión que la ciencia hoy día nos dice que es así, porque uno no puede tener acceso a una realidad con independencia de uno, como decía Humberto Maturani. Por lo tanto, yo pienso que eso debiese ser abrazado por la formación docente para incidir realmente en la educación pública. Ese es un aspecto al que podemos contribuir en la formación docente. Pero hay otros aspectos que quizás no sean tan fácil como es, por ejemplo, las lógicas que guían las políticas públicas en educación en Chile. Yo pienso que deberíamos tener distancias de reflexión apropiando en el momento actual para proponer cambios importantes en ese ámbito. El ámbito educativo tiene más que ver en términos de política con un ámbito productivo, no con un ámbito de formación humana. Y eso yo pienso que nosotros como formadores y en general las universidades públicas tenemos una responsabilidad de hacer ver que ese no es el enfoque adecuado. Que si necesitamos tener y formar ciudadanos que sean responsables, solidarios, capaces de resolver problemas con autonomía, que sea, digamos, antes de la naturaleza y cuidadosos del medio ambiente y con énfasis en el bienestar colectivo, tenemos que cambiar las lógicas que guían estas políticas por otras que prioricen estos aspectos antes que, por ejemplo, los resultados en relación a aprendizaje de contenidos programados. Perfecto, bueno, eso usted lo ha comentado en las entrevistas que ha tenido durante estos días, de que claro, que es mucho más importante que aprender un contenido X, no sé, aprender lo que es un paralel epípedo que usted mencionó, es más importante entender y comprender la diversidad, la aceptación del otro. Bueno, como usted lo plantea, la UNCE, por supuesto, tiene una gran responsabilidad de trabajar por este nuevo Chile que estamos construyendo. Profesora, ya para ir terminando, también en las entrevistas recientes usted ha comentado que este premio, que usted dice que lo recibió con mucha sorpresa, se lo dedica a los profesores, a los educadores y también quizás a nuestros estudiantes que son los futuros profesores y formadores de las nuevas generaciones. No sé si le gustaría dejarles un mensaje para ellos, para quienes a tantas personas han inspirado usted con su trabajo y sus aportes. Bueno, yo he tenido a lo largo de tantos años como docente de la UNCE, tanto en pregrado como en curado, estudiantes de los que he aprendido mucho y yo pienso que eso es una relación fundamental que todos los profesores sabemos que también aprendemos de nuestros estudiantes. Quiero hacer un paréntesis, cuando yo digo no enfatizar los contenidos no estoy diciendo que sea irrelevante el contenido, estoy hablando de desenfatizar algunas cosas y enfatizar otras. Bueno, cierre de paréntesis. Bueno, yo quiero decirle a mis estudiantes que lo más importante es hacer lo que uno desea, esto es por lo que uno se apasiona, no detenerse porque hay una determinada barrera administrativa o académica, ver primero si es posible salvar, siempre es posible salvar barrera. Yo salvé barrera toda mi vida profesional. Esto no se puede haber, pero veamos, si hacemos esto, si hacemos lo otro, si conversamos con A, con B, con C y le explicamos lo que queremos hacer que va en beneficio de la educación, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, mi sugerencia es que no se detenga, que sean audaces al mismo tiempo que respetuosos de la institucionalidad que esté vigente. Y si queremos cambiarla, tenemos primero que conocerla profundamente y después reflexionar sobre aquellos cambios que sean posibles en el marco institucional en el que estemos. Entonces, atrévanse, sean audaces, pero siempre responsables. De ellos, de ustedes, me dirijo a profesores y profesores a los futuros y a los actuales. Son los únicos, las únicas que pueden hacer una transformación en educación. No hay ninguna otra manera, ningún experto va a cambiar la educación en Chile. Ninguna política pública la va a cambiar. y las únicas pueden hacerlo son las profesoras y los profesores que están día a día en las salas de clase en los distintos niveles de la educación. desde árvulos hasta el doctor. Perfecto, profesora. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, ha sido un agrado conversar con usted. Obviamente vamos a tener muchas otras instancias para seguir conversando de estos temas que son tan cruciales en el momento que está viviendo el país y nuestra universidad también en esta nueva gestión que asume la rectora Elisa Araya. Bueno, agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado y han escuchado esta entrevista y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego, profesora. Muchas gracias, un gusto conversar con usted y cariño a todos y todas mis colegas UNCE, a todas y todas los administrativos UNCE. Un abrazo.